estímulo económico 2020 el coronavirus que usted debe saber qué es lo importante usted ya sabe que usted va a recibir un estímulo de 1.200 dólares si tiene papeles si es residente si es ciudadano si usted se casó con una persona que no ha arreglado su situación migratoria no va a recibir el estímulo lamentablemente ninguno de su familia lo va a recibir por eso existe ahora una demanda una demanda civil de el pueblo frente a el gobierno y tienen razón porque mucha gente más de un millón de contribuyentes americanos casadas con personas que todavía no han arreglado su situación migratoria se han quedado fuera eso es injusto pero aquí nosotros no podemos decir lo que es justo y lo que es injusto lo que es ético y lo que es no ético eso es lo que han dictaminado y lo que hacemos nosotros simplemente es informarle a usted si usted cumple con los requisitos si usted está aquí usted puede ingresar a la página del IRS IRS.gov y verificar dónde está su pago usted va a necesitar haber hecho los impuestos del año 2018 o presentarlos de este año 2019 en caso que usted sea la primera vez que esté presentando impuestos escuche bien el IRS para el reembolso normal está verificando su identidad entonces esto quiere decir y significa que si usted tiene un seguro social que fue emitido recién el año pasado o a inicios de este año y presentó la declaración por primera vez del 2019 su cheque se va a demorar probablemente no le depositen directamente también tenemos el problema de que usted estuvo casada o casado y su cónyuge todavía el año pasado no recibía el seguro social en base a esa información si usted no ha presentado la declaración de impuestos en este año entonces le van a negar el estímulo económico tiene que hacer la declaración de 2019 donde va a incluir el seguro social de su cónyuge con esto el IRS va a procesar la información pero lamentablemente usted no puede esperar el cheque ahora los cheques físicos se van a poner en el correo a partir del primero de mayo par de días más de ahí se va a enviar pero si usted nuevamente repito lleno la solicitud lleno los taxes la declaración de impuestos por primera vez en el año 2019 y ni siquiera el reembolso le ha llegado también en el estímulo se va a demorar le va a llegar pero va a tomarse su tiempo y ahora el IRS no está recibiendo llamadas si usted puede ingresar aquí ver la información donde puede poner la cuenta bancaria va a ser mucho más fácil todas aquellas personas que no les gustaba poner las cuentas bancarias ahora están demorando su estímulo recuerde para que usted esté al día en la información acerca de negocios acerca de impuestos y acerca de su reembolso usted puede visitar nuestro canal carlos ramírez en rol en que tengan un bendecido día